En el cierre del I-10 y Transmountain, dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas en Código Rojo. Este accidente ocurrió el jueves alrededor de las 4 de la tarde, cuando un trailer de la empresa Werner pierde el control, brinca una rampa y termina por estrellarse de frente con varias unidades. Hace el momento no se ha dado a conocer qué fue lo que detonó este encontronazo. Esto únicamente se indica que se encuentra en investigación lo sucedido. Bomberos acudieron al lugar para socorrer a los afectados y trasladaron a los heridos a recibir atención médica de urgencia. Para realizar las maniobras de rescate fue cerrada la circulación y se desvió el tráfico. Todavía durante esta noche se continúan moviendo ahí las unidades que quedaron impactadas en esa zona. Lea usted uno de los trailers en su costado, impactó al otro que quedó allí con afectaciones y luego otros vehículos más. Ante no hubo una larga lista de muertos, Johanna. Fíjate el frente, ahí va una pick-up y un trailer, que es uno de los involucrados. Más adelante, allá al fondo, vea, donde se ve como el humo, la tierra, se sale y luego brinca de aquel lado e impacta a otro vehículo. Impresionante. Agradecemos a nuestro colaborador en El Paso, Texas, KVIA Channel 7, El Canal 7. Gracias por tu reporte.